La gran, 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 es el de la costa Sección Mundo Mix ¡Ya lo sabes! ¡Escape! ¡Escape! Ven conmigo y solo como amigos Vamos, vamos, solo a divertirnos Ven conmigo y vamos a bailar Vamos, vamos, a bailar rival Ven conmigo y solo como amigos, vamos, vamos, solo a divertirnos Ven conmigo y vamos a bailar, vamos, vamos, a bailar tribal Yes! 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 Oye, vicky, nada, rica, ni yo quisiera hacerte feliz ¿Por qué tú mueves tus caderas? Nadie a ti se puede resistir, pedir, oír Tú, tú, tú quieres algo de mí, y no te lo voy a dar Tú quieres algo de mí, y no lo vas a probar Yo, yo, yo no seré para ti, y no lo voy a sentar Tú quieres algo de mí, y no lo vas a probar Ven conmigo y solo como amigos, vamos, vamos, solo a divertirnos Ven conmigo y vamos a bailar, vamos, vamos a bailar tribal Ven conmigo y solo como amigos Ven conmigo y solo como amigos Tú quieres algo de mí, y no te lo voy a dar Tú quieres algo de mí, y no lo vas a probar Yo, yo, yo no seré para ti, y no lo voy a sentar Tú quieres algo de mí, y no lo vas a probar Ven conmigo y solo como amigos Ven conmigo y solo como amigos Ven conmigo y vamos a bailar, vamos, vamos a bailar tribal Ven conmigo y solo como amigos Sí, 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 sí ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! ¡Capis! ¡Capis! ¡Capis!